En la sierrota venimos los rechangos Salimos equipados con orden de matar Si se atraviesan saben la consecuencia Mis huercos tan alertas blindadas ellos traen Algo ilumina en esa caravana y ya saben de cual Traen foco verde y así nos distinguimos al orden de mi papá En esa mancha el barre sacan Bajos con placa pa' dar batalla Trecero ocho calire que yo porto cuando ando patrullando También con un escar A barretazo reventando contraria Ninguno se escapaba de eso no aseguraba La 109 aquí ya quedo marcada de tanto vergazón Nos enfrentamos la neta casi diario abriendo punta voy A echar el esbala a tirar el esbala No se escapaba me aseguraba Y suena Y suena Los tiraban el mostrón, también el pancho, fueron muchos balazos, aguanto barretazos, la placa se cayó. En el armario hoy tengo mi chaleco y ropa militar, si dan la orden manden la ubicación que en corto voy a llegar, cuernos tronaban, chingo de balas, tocas quemadas, cuerpos sin cara, sin miedo a nada, ya les tocaba, les disparaba y no queda nada. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ... 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